Nunca pensé de Breaking Bad, nunca pensé de hablar con ustedes maravillosos chicos. A&E trae de vuelta la serie que redefinió el drama televisivo y se convirtió en un fenómeno cultural. En honor a su aniversario, podrá revivir la historia completa y los momentos épicos de esta producción icónica que cautivó al mundo entero. Creada por Vince Gilligan, Breaking Bad narra la historia del profesor de química Walter White, interpretado por Bryan Cranston, quien se adentra en el mundo del narcotráfico para asegurar el futuro financiero de su familia tras enterarse de su diagnóstico de cáncer. No, no creo que los fans de todos los otros países de la historia de la historia, 15 años después, pensé que el mejor que puede ocurrir de esta producción, es que uno de los episodios, uno piloto de la historia, y luego hago algo más. Porque quién va a ser crazyo para ver un show de un hombre con una persona de cáncer y cocina una terrible druga. En su camino se une a Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, y juntos se embarcan en la peligrosa aventura de fabricar y vender metanfetamina. La serie ganadora en numerosos premios, EMI y Globos de Oro cautivó audiencias de más de 170 países. Ahora, el canal brinda la oportunidad de disfrutar de las cinco temporadas y los 62 episodios en orden cronológico, de lunes a viernes a partir del 29 de mayo. El canal brinda la oportunidad de disfrutar de la película, 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 de la película. El canal brinda la película de la película. Y el final episodio de Breaking Bad es un muy bueno de memoria. A mí me sentí muy lucky para estar en el canal de la película y dirigirlo. Y el último día que he tenido en el set de Breaking Bad, el último día, el último día, el último escenario que he visto es una memoria de la highlight. Y eso fue especial para mí, y fue especial para mí que en el último día no tenía que hacer nada. Yo wandered around con mi cámara, tomando fotos. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.